Música Hola platonitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de Lucky Blocks Pero no es un video cualquiera porque hoy vamos a estar echando una partida de Lucky Blocks junto con Skywars Estamos en Lucky Wars en el servidor de Vertex, madre mía Gracias al señor que me paso esta IP, este servidor Porque mira, nos encontramos en el mapa de Pokémon Y voy a cogerme el kit de Sonic Bay que tenemos diferentes, pues lo que serían personajes de videojuegos Y el kit de Sonic lo que me da es armadura en la cabeza de Sonic Y tengo también pución de velocidad 2 y de salto elevado para hacer cuenta que están bastante, pero que bastante bien Vale, nos encontramos en el primer mapa de Pokémon Y me ha impresionado el servidor porque, ojo cuidado lo que os voy a enseñar Y es que el pack de texturas viene integrado, vale, con el servidor Si, tu puedes usar tu pack de texturas y luego se fusiona con el del servidor Y, ojo eh, mira, os enfoco para el medio Veis, por ejemplo, los matorrales Son exactamente iguales que los de Pokémon, tío Y las hojas de los árboles Está muy, muy guay Por cierto, lo que hay en la mitad, como no, es un Charizard muy, muy suculento El mapa lo han hecho los señores del servidor Así que, tío, me encanta el trabajo que han hecho Mirad esto, o sea, estoy con el pack de texturas del plátano El de toda la vida, eh En normal y corriente Y mirad que guay se ve, por favor Madre mía, vale, perfecto A ver, voy a intentar curarme un poquito porque El señor que estaba al lado ya me dio amor Nada más empezar y menos mal que me cubrí bien Porque si no, ahora mismo estaría más muerto que muertín Y bueno, traéis la IP abajo en la descripción La verdad es que me mola esto O sea, me encanta jugar Lucky Blocks Y encima si es con Skyward es como No sé, dos cosas que me encantan de Minecraft, ¿sabes? Y tiene que estar muy, muy guay Así que, bueno Ahora, después de equiparme ya Lo que voy a hacer es abrir Lucky Blocks, ¿no? Porque sin Lucky Blocks esto no tiene gracia Así que, venga Un Lucky Blocks por aquí Vale, os voy a explicar cómo funciona el tema este de los Lucky Blocks No es ningún mod, ¿vale? O sea, no se quita el mod de los Lucky Blocks ni nada Madre mía, ¿qué es esto? Fiesta, party Vale, esto es una esponja, ¿vale? Pero al cambiar la textura del servidor Es un Lucky Block Y junto con un plugin que han hecho en el servidor Pues esto funciona como si fuera el mod de los Lucky Blocks Madre mía, ¿qué? ¿Solo me salen arañas venenosas o qué pasa? Vale, voy a coger este de aquí A ver, Lucky Block, por favor Algo bueno No, 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 no Uf, vale Uf, me venía el Junk ahí, creo, ¿eh? Me he salvado de milagro Na, na, na Vale, a ver Ahora, Masi ¿Cómo sales de aquí cuando no tienes un pico? Ahí está Pues ahí está la gran pregunta Pues nada Voy a intentar picar esto Gracias, gracias, gracias Gracias por haberme salvado, amigos ¡Woohoo! Vale, Dios Ese señor que me ha tirado ahí Unas bolas de nieve que explotaban Me ha salvado la vida, ¿eh? Porque, Dios Llevo un rato ahí rompiendo Es que no tenía pico, o sea Y no podía craftear Porque estaba encerrado, ¿no? Tendría que haber quitado el bloque y todo Pero bueno GG Vale, muy bien Eh, tengo algo mejor por aquí Creo que no Pero mira, voy a ponerme la poción esta por aquí Arco de poder Vale, esto está bien, ¿eh? Por si viene alguien A ver, es algo más interesante por aquí, señor Veo que no Ay, que me quedan Lucky Blocks por abrir ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué va así? No habrá Lucky Blocks Lucky Blocks, caca Son Electros, tío Madre mía Hacen cabún los Electros, tío Venga Me voy a subir, ¿eh? Venga, vámonos, Masi Corre, corre, corre ¿Ah? ¿Lol? ¿Y eso? No, 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 no Vale, con cuidado, Masi A ver Tranquilo, Masi Tápate Y vámonos de aquí Tranquilo, Masi Tápate Y vámonos de aquí Dios mío, ¿qué es eso? Que he salido ahí Salió pardísima Vale, tranquilo Tranquilo, Masi A ver, que voy Venga, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós, amigo Vale, hasta luego Ahora llega el otro Llega el perro y fin el humano Hora de aventuras Adiós Adiós, he dicho Vale, perfecto Quedamos nueve personas vivas Un saludo para otros platanitos Que me están acompañando En este nuevo vídeo La verdad que está muy guay El monjo, ¿eh? Es un poco tenso Porque es que Claro, esto no es solo PvP Es un poco suerte De los Lucky Blocks Que la otra persona No tenga cosas muy troles Como esas bolas de nieve extrañas Oye, ¿tengo bolas de nieve de esas? ¿O no? Eh, creo que no Eh, eh, tengo cuatro diamantes Vale, eh Podría intentar Eh, lo que es hacerme una espadita Mira, Dios Tengo un montón de bloques Espérate Voy a hacer Llega el inventario Así rápidamente Si no, os importa Porque la verdad es que Tengo un montón de caca encima Que no voy a utilizar Vale, perfecto Ya tengo bloques Esto fuera Fuera, vale Ocho personas Cuidado Con el sonido ese tan raro, tío Que es que Como estés muy concentrado Te mete un susto, ¿eh? O sea Dios mío Me asusta un montón, tío Cuando Imagina tú que estás aquí En plan intención Intentando matar a uno Y de repente Y ya te mueres Ya, o sea Te caes del susto Y adiós, amigo Vale, a ver Poción de rapidez Vale, me lo he hecho Y ahí que voy, ¿eh? Venga, ahí va el bloque Na 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 Poción de velocidad 2 Ole ¿Vale? ¿Veis que para ser puente Esta poción es la clave? Y por eso he cogido el kit de Sonic Vale, por aquí Más bloques Perfectísimo A ver si localizo a la gente En el medio parece que no hay nadie Estaría voy a tener una enderpearl Estas bolas de nieve explotan Es que no, no lo sé Bueno Voy a ser puente para esta isla Venga Vámonos, vámonos, vámonos Ni na ni na ni No, no, no Cuando no escuchas que se pone el bloque Hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Que eso ya me pasa en Cubecraft Cuando tú ves que se pone un bloque Y no escuchas el sonido de la madera O de lo que sea Vuelve atrás Porque seguramente Eh... Se te vaya a quitar el bloque Y te vayas a caer, ¿eh? O sea, es un consejito de Masi Vale Espada con empuje 1 Me la guardo Vale, ¿qué más para quitar? Tartitas, bloques, tal cual Los Lucky Blocks Es que prefiero ya estar a no abrirlos Pero bueno, ya voy bastante chetado LOL de Oxi Mira qué guapo Dios, me encanta O sea, me encanta El pack de texturas que han hecho Me encanta O sea, es que combina Encima queda súper bien, tío Es que hay lobby, tío Vale, caída de pluma 3 Es que aquí no me voy a meter Que me han caído O sea, en verdad no me hace falta TNT Vale, perfecto Pues vámonos por arriba 6 personas quedamos vivos Venga A ver si me encuentro alguien Le puedo intentar hacer un PvP O matarle con el arco O con la espada de madera Que tiene empuje 1 Que bueno No es tan chetado como no peches Pero oye Empuje 1 Empuja o no empuja Pues eso Vale, ahí delante Hay un señor Yo, ¿verdad que eso era una persona? No Es un bloque de diamantes Que está en cuenca Vale, por detrás No me sigue nadie por ahora Que yo vea Así que venga Vámonos Voy a ir avanzando, ¿eh? Si no escucháis el bloque Vuelvo para atrás, ¿eh? Vale, venga Ahí está, cuidado Ahí, vale, vale, vale Tranquilo, Masi Vamos a pasar de la Master Ball A la Ultra Ball Llevamos ya Ojo, en 4 minutos tenemos refil Lo pone ahí abajo, ¿eh? Abajo a la derecha En el menú Vale, ahí está Tranquilo, Masi Ahí está, mira el señor Mira el señor Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Poder 1 En el arco Y ya Y ya Ahí está Hasta luego, amigo Perfecto Madre mía Le he matado Full arco, ¿eh? Buah, buenísima, buenísima Venga Perfecto 4 personas Vale, a ver ¿Qué tenía usted, señor? Por aquí Eso es una espada de imante Muy suculenta Con afilado 2 Madre mía Ole Ole la chetada Vale, esta porción de salto Es mía Aquí no hay nada más interesante Por lo que veo Así que creo que ahí delante Había otro señor Así que, venga Vamos a poner Ya veis que si muero Me da igual Porque como ya os dije En el video ayer Dejé uno premio Que bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo que tuvo Como siempre me encanta grabar Es que hay uno premio Me encanta grabar Servidores como vosotros Porque me lo paso súper bien No voy a grabar Solo ya las partidas que gane Sino partidas que sean guays En las que me lo pase bien A veces ganaré A veces perderé Pero quiero mantener Pues ese Esa especie de De tensión ¿No? Esa especie de tensión De qué pasará Ganará, perderá No lo sé ni yo Así que yo creo que así Mucho mejor Madre mía, tío Por favor En serio Ese ruido me pone en los nervios Y tengo el sonido del Minecraft Al 25%, ¿eh? O sea Gracias a Dios Que lo tengo al 25% Hola, señor Pinkman Adiós, señor Pinkman Vale, si no le pegamos No nos va a pegar, ¿eh? Así como dato curioso Vale, ya no te estoy viendo Una persona en las que quedan Vale, venga Perfecto Vale, espero que aquí No vuelva atrás en el tiempo Como en Q-Craft Ya es lo que faltaba Venga, ahí está Vale, vámonos Vámonos Ahí está el señor Vale, ese peto tiene Ese peto no tiene nada Vale, vale, vale Hola Hola, señor Hola, señor Venga, si usted para acá Arco con poder Arco con poder Arco con poder Y lo maté, creo, ¿eh? ¿Lo ha matado o no lo ha matado? No, no, no lo ha matado No lo ha matado Pero ahora Ahora sí que lo voy a matar Hola, bebé Vale, adiós, bebé Adiós, bebé Adiós, bebé Y ahí está Ganamos la partida Sí, señores GG Wildplay En el super mapa de Pokémon Primera victoria En este Lucky Bloss Con Skyward Así que bueno Platanitos Si llegamos a 3000 likes Seguiré subiendo Lucky Bloss Con Skyward Avisándonos por Twitter Como siempre Para echarnos unas risas Con este modo de juego Que es muy tenso Y mola un montón Así que bueno, Platanitos Espero que gustan muchísimo Apoyando por nada Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta otra, bandanitos Adiós Me suicido Adiós Charizard Adiós Charizard Adiós Charizard